FENADISMER ha sabido que la Comisión Europea ha enviado una carta a los Estados miembros ante la lentitud con la que las empresas de transporte europeas están llevando a cabo la sustitución de sus tacógrafos por el de segunda generación, obligatorio a partir de enero de 2025 para todos los vehículos matriculados antes de junio de 2019 que hagan transporte internacional, ya que estos vehículos todavía cuentan con tacógrafo analógico o digital. Calcula que la flota española que hace internacional se compone de 130.000 camiones y unos 10.000 autobuses, de los cuales apenas el 10% habría hecho esta sustitución. Esperar hasta el último momento podría conllevar no poder realizar transporte internacional si hubiera colapso en los talleres autorizados para hacer esta sustitución, por eso se recomienda planificarlo con antelación. Además, os recordamos que hasta junio puede solicitarse el cheque moderniza que subvenciona esta operación. En su carta, la Comisión Europea anima a los talleres y comercializados a que propongan a los transportistas esta sustitución cuando llevan a la revisión obligatoria cada dos años o a una reparación su tacógrafo actual. El tacógrafo inteligente de segunda generación es obligatorio desde el 21 de agosto de 2023 para todos los vehículos nuevos, pero problemas en la producción de los mismos llevaron a establecer un periodo transitorio, de forma que los camiones matriculados entre el 18 de agosto y el 31 de diciembre de 2023 cuentan hasta el 21 de agosto de 2025 para disponer de un tacógrafo inteligente de segunda generación.